Como Alan Poe, con los cuervos en mi alcoba La náusea de sartre y cuerpos quemados en caoba Despierto como un monstruo con alas de plata Escuchando voces a medianoche, soy obra de Kafka Maldita dualidad, nunca dice la verdad Me siento pobre y solo, a veces solo y pobre Relatando las tragedias de aquel hombre como Fausto Vendiendo mi alma por un poco de cobre Recitándole un poema, un cadáver en plena putrefacción En mi mundo la realidad no supera la ficción Por favor, llévame lejos, estoy harto de esto Como pintor del 41, dibujando los reflejos de la muerta vida Al final te aburres y aborres es estar en esta herida Como memorias del subsuelo rechazado por mi familia Y no soy Dostoyevsky, pero te haré sentir el mismo rechazo a la sociedad Siempre acostado en el sillón esperando la llegada de la verdad Con comportamientos a veces algo preocupante Y recordándome la misma mierda que yo era antes Que yo era antes Si me miras a los ojos puedes ver el vacío Que se crea entre nosotros, en ti ya no confío Ya solo tengo frío y miedo de ese sombrío Que se crea cada noche, ya de nadie me fío Da igual si vives o mueres Si no quieres lo que tienes, si no tienes lo que quieres Ah, ves como es la vida, ni tú ni yo felices Yo estoy medio muerto ya Si me miras a los ojos puedes ver la penumbra La ceguera temporal que causa cuando te alumbra Esta mierda es temporal, lo dice si se acostumbra Estoy en medio en la tormenta Y creo que ya perdí la cuenta de todo el tiempo perdido Creo que ya perdí la cuenta Muchas veces la gente no es nada, solo lo aparenta Quiero de esas cosas que compran la felicidad Ni hermandad, ni mierda, dinero y un coche verdad Ah, aunque no sirve de nada Prefiero estar encerrado a verles las putas caras Prefiero estar en una caja y una charla con mi abuela Tener que estar todos los días soportando gente nueva a esperar No me juzgues, solo pienso a mi manera No puedo hacer todo lo que yo quiera Me siento en mi lugar, nunca Soy un paranoico con miedo a la mortuoriedad La verdad, siempre que escupo sale lo peor sobre el bumbaba Cuando me mires a los ojos, podrás ver el vacío Que se crea entre nosotros, en ti ya no confío Ya ni siquiera río, ya solo siento frío No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 3 de la mañana a desenterrar al pelón Dando el toque inhalando cenizas de la gripe a Simón Ah, es mi compa el muerto Pero lo revivo con su loquera, eso es cierto Le salen gusanos de la cara, por supuesto Ya me acostumbré al olor a cada verde es compuesto El vato bien firme dice siempre sigo en esto No sabe que lo mato un puto cuando cayó al cesto Me marco en corto, me dijo carnal, no sé qué es esto Hazme un paro a desenterrarme y vamos por aquello Dice mi compa que vivir la muerte es lo más bello Un puro 8-7-1 sabe, brinco por mi sello Salgo la cagama o el mezcal, sabe que no hay fallo Shara pa' mi clica rifando en la Merced York Camino por la madrugada intentando cambiar algo Pero no cambio nada, camino por el mismo camino Caminando solo para encontrarme solo a mi mismo Y regreso a mi abismo, si duermo se desata un cataclismo Siendo escéptico creyendo en este hermetismo Porque todo este desmadre está fundamentado Así lo creo por el subconsciente atormentado Naciente de fantasias obscuras y espectrales Se libera una corriente de vibras infernales Tales como esos males Que amundan en centros mentales O como literatura fantástica creada A base de esos pedos surreales Cuando cierro las pestañas viajo a Perla En Medio Oriente construida por Patera Aterrizó lentamente en mi esfera En corto me percato que se encuentra en la penumbra esa tierra En corto me percato que se encuentra en la penumbra esa tierra En corto me percato que se encuentra en la penumbra esa tierra En corto me percato que se encuentra en la penumbra esa tierra En corto me percato que se encuentra en la penumbra esa tierra En corto me percato que se encuentra en la penumbra esa tierra En corto me percato que se encuentra en la penumbra esa tierra En corto me percato que se encuentra en la penumbra esa tierra En corto me percato que se encuentra en la penumbra esa tierra En corto me percato que se encuentra en la penumbra esa tierra En corto me percato que se encuentra en la penumbra esa tierra En corto me percato que se encuentra en la penumbra esa tierra